El presidente de la Asamblea Nacional Popular de Argelia, Brahim Bughali, llamó a la creación de un comité parlamentario consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas que incluya a representantes de los parlamentos de los estados miembros. Durante su intervención en el Comité Preparatorio de la Sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, Bughali afirmó que los representantes de los pueblos deben contribuir eficaz y seriamente a la toma de decisiones a escala mundial y participar regularmente en las diversas actividades e iniciativas de la ONU. Llamamos a una contribución seria y eficaz de los representantes del pueblo en el proceso de toma de decisiones a escala mundial y implicarlos regularmente en las distintas actividades e iniciativas unusianas. Llamamos también a la creación de una comisión parlamentaria consultiva de la Organización de las Naciones Unidas compuesta por representantes de los parlamentos de los estados miembros.